Lo que entendemos está siendo el mayor ataque a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país. Se ha emprendido esta ofensiva con el fin último de acallar la respuesta social y laboral, implantar el miedo a manifestarse, a acudir a las huelgas. Y lleva o ha llevado a parejo lo que nosotros entendemos una ofensiva contra el movimiento sindical, contra el derecho a la libertad sindical, a la huelga. En concreto, hablamos de que hay 81 procedimientos administrativos y penales contra 265 sindicalistas, que afectan en Andalucía a 32 trabajadores, y en concreto en nuestra provincia, a tres trabajadores de Navantia, que, como bien sabéis, le solicitan penas que van de 14 meses, 9 meses y dos años y tres meses por unos disturbios ocurridos en una carga policial en San Fernando, en el que se reclamaba carga de trabajo para los astilleros de Cádiz. Entendemos que es significativa la actuación del Ministerio Fiscal, por tanto, del Poder Ejecutivo, en la criminalización de la respuesta sindical en defensa de los derechos de la clase trabajadora. Entendemos que esto supone una restricción del derecho legítimo o contra los derechos democráticos que se ejercen legítimamente. Creemos que esta fórmula de intimidación en el ejercicio de estas prácticas sancionadoras contra la actividad sindical, especialmente contra los representantes sindicales, puede estar restringiendo el ejercicio de la libertad sindical.